Este va a ser una primera inyección al fondo de 300 millones de pesos a distribuir entre los municipios y entre los locales o los emprendimientos que se registraron en nuestro catálogo. Me parece que hemos trabajado muy bien con los intendentes y las intendentas en este camino complicado de ir sopesando la cuestión de la salud y la economía. Algunos pensaban que era una decisión, un caro seco, salud o economía. Entonces creo que la forma es más o menos el canto de la moneda, ir por un camino equilibrado donde se pueda abrir todo lo que sin poner en riesgo innecesariamente o excesivamente a personas o a sectores, se permita una actividad económica normal y regular. Este subsidio nos va a permitir brindar una ayuda, una asistencia, un apoyo a aquellos sectores que son los que más sufrieron y están sufriendo durante esta etapa de la pandemia, que son los sectores culturales y turísticos. Así que son realmente recursos que nos permitirán tener una mirada sobre estos sectores, sobre todo teniendo en cuenta que Tigre tiene un gran desarrollo en el eje turístico. De a poquito, con mucho cuidado, vamos abriendo algunos sectores de manera de no colapsar, de que haya distanciamiento social, muchos cuidados y lograr que comencemos una normalidad que va a durar un tiempo más, en donde el distanciamiento, el cuidado personal y la responsabilidad personal van a ser fundamentales para transitar bien esta pandemia. Junto con el Gobierno Nacional, los intendentes y los sectores del turismo, donde obviamente cada parte está poniendo su mejor esfuerzo para tener la mejor temporada posible las condiciones epidemiológicas existentes y eso significa desarrollar de manera consensuada los protocolos para cada una de las actividades, las normativas y las definiciones para tener certezas en un marco de muchísima incertidumbre.